¡Hey muchachos! ¡Hey! Y seguimos revolucionando El ritmo carnavalero ¡Sí! ¡Para ti! Mételo, sácalo, sácalo, mételo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, sácalo, mételo, sácalo, sácalo Que la estas matando Otra vez Misteriosa ¡Chulana viejo! ¡Chulana viejo! Que pa' que lo bailen Otro borracho Y ahí te va ¡Otra vez! Mételo Mételo Sácalo Mételo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!